Hay claramente establecido que la cocina del Hospital Roberto Galindo es directamente administrado por el gobierno municipal. Entonces, el personal que trabaja en la cocina es del gobierno municipal. El gobierno municipal es que adquiere los víveres, los alimentos, para que ahí se preparen y se puedan entregar las dietas correspondientes a los pacientes y a todo el personal de turno. Entonces, nosotros ya estamos en este momento, ya hemos comunicado al secretario municipal de desarrollo humano, al director municipal de salud, hemos comunicado a todo el mundo para que conozcan esta situación, pero no nos hemos quedado con el director de brazos caído, sino estamos tratando de resolver con el ex personal que antiguamente prestaba servicio en la cocina, vamos a tratar de sacarlo de los servicios para poder cumplir con nuestros pacientes, con nuestros turnos que tenemos. Nosotros sabemos que de repente es una sentida necesidad y un derecho justo que están reclamando, pero no nos olvidemos que esto es un hospital. Aquí no se puede hacer eso, que hoy día yo resuelvo porque no me pagan mi sueldo, no darle de comer a los enfermos, eso no puede suceder. Es un atentado contra la vida, contra la salud, contra los pacientes y eso no podemos tolerarlo. Hemos hecho un informe, lo vamos a hacer por escrito y definitivamente no nos podemos arriesgar a estas cosas. Si el gobierno municipal no resuelve esta situación, este hospital sufre los embates y en esa situación tenemos que extremarnos esfuerzos con nuestro personal acá del hospital. Todos los personal de cocina generalmente trabajan por turnos, son tres, cuatro personas que trabajan por turnos, son cocineras, auxiliares de cocina, son las coperas u ofices que entregan la alimentación a los pacientes. Entonces, la verdad es que se les adeuda los salarios, no podemos negarlo, la justa demanda, pero lo que tampoco podemos hacer es que nuestras demandas afecten la salud de quien está en este momento disminuido y enfermo.